Buenos días compañeros en estudios, buenos días televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, nos hemos trasladado a la colonia Loarque en la capital, exactamente a la escuela Enrique Aguilar Paz. Aquí algunos padres de familia mantienen tomada la institución haciendo varias exigencias a las autoridades de educación de inmediato. ¿Cuál o qué es lo que están solicitando a esta hora de la mañana? Buenos días, nosotros estamos solicitando que por favor no nos quiten la maestra de quinto grado y la de sexto grado, ya que nos vinieron a prometer una cosa aquí los señores de la departamental y ahora están haciendo todo lo contrario a lo que nos prometieron. Prometieron no tocarnos ningún maestro, prometieron dejar las cosas como estaban y ahora resulta que nos están quitando los dos maestros. Ayer nos dan noticias de que nos van a dejar sin maestro, estamos a tres meses de terminar el año escolar y los niños van a quedar prácticamente sin maestro, porque no nos van a mandar maestro a estas alturas. Aparte son unos buenos maestros, tenemos muy excelentes maestros aquí en esta escuela, como para que no vengan a hacer eso. Estamos tranquilos con ellos, estamos bien. ¿Cuáles son las razones según las autoridades o los motivos por los que van a quitarle los maestros? Bueno, pues son unas falsas denuncias de una señora que varias veces ha ido a denunciar a las maestras y son falsas. Las acusaciones que ella hace son falsas. Entonces no es justo que por una persona, somos más de 60 padres, son 60 niños que van a quedar sin maestro. Son los 30 de sexto grado y 30 de quinto grado. Entonces creo que no es justo que por una sola madre que anda poniendo denuncias falsas, los niños queden sin maestro. Aparte, lo único que nosotros estamos exigiendo son los derechos de nuestros hijos. Eso es lo que estamos defendiendo. Bien, gracias. Y las tomas van a continuar hoy. No hay clases en esta institución. ¿Hasta cuándo? Según ustedes. No, nosotros, buenos días. Estamos esperando que nos escuchen. Estamos pidiendo a las autoridades principalmente que nos den una respuesta el por qué nos van a quitar a los docentes. Porque en el departamental vino el director y nos prometió, a raíz de las falsas denuncias que han habido, porque no ha habido ningún maltrato. Desmentimos tal cosa de que ha habido maltrato hacia niños, a los niños, ni física ni verbalmente de parte de los docentes. ¿Es por maltrato que están acusados los dos maestros a quienes quieren quitar entonces? Se supone que por esa razón es. Entonces, no hay alguna prueba alguna de talas acusaciones. Entonces, nosotros exigimos el respeto, el derecho a los docentes y a nuestros niños también, ¿verdad? A tener clases y que no nos quiten a nuestros docentes. Gracias. La petición de los padres de familia de la escuela Enrique Aguilar Paz, que está ubicado en la colonia Loarque de esta capital. Como pueden observar, los niños venían a recibir sus clases. Sin embargo, debido a esta toma, no han podido ingresar. Lo que puedo informar junto a Alejandro Irías. Volvemos a Estudios Principales.